hola que tal familia de la playa tv saludos para todos carol g la sensación del reggaeton ha anunciado una emocionante colaboración con coca-cola para el lanzamiento de su próxima canción titulada la canción del verano esta asociación promete combinar la pasión de la música latina con la frescura y el espíritu veraniego de coca-cola la artista colombiana conocida por sus éxitos internacionales y su estilo único ha generado una gran expectación entre sus seguidores con este nuevo proyecto la canción del verano promete ser un álbum lleno de ritmos contagiosos y letras pegajosas diseñada para convertirse en el soundtrack perfecto para los días soleados y las noches de fiesta carol g ha demostrado una vez más su habilidad para crear música que trasciende fronteras y culturas y esta colaboración con coca-cola agrega un toque extra de frescura y diversión la asociación entre carol g y coca-cola representa una función única entre la música y el mundo de los refrescos llevando la experiencia del verano a un nivel mucho más alto además del lanzamiento de su nuevo disco se esperan diversas actividades promocionales y eventos especiales que involucrarán a los fanáticos de la cantante y a los amantes de coca-cola en todo el mundo en resumen la colaboración entre carol g y coca-cola para el lanzamiento de la canción del verano promete ser una experiencia emocionante y refrescante que dejará una huella duradera en escena musical y en el corazón de todos los fanáticos sí señores se viene esta gran colaboración entre carol g y coca-cola esta colaboración promete ser una de las más grandes top de todo el mundo esperemos que este nuevo tema musical salga lo más pronto posible y nos den fecha lo más rápido posible carol g ha puesto esto en su cuenta de instagram en donde claramente enseguida todos los fanáticos fueron a comentarle a dejarle los mejores comentarios a la bichota recordemos que carol g es un artista top de todo el mundo de verdad de verdad le deseamos lo mejor a esta gran artistas y bueno familia si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima